¿Qué tal amigos? Saludos. A ver, no pasan días, no pasan horas ni minutos y siempre hay problemas con la selecta. Ahora, hay un escándalo, en serio, uno trata de ser optimista, uno trata de tener los pies sobre la tierra, de no caer en algún tipo de problemas, de problemática en la cual uno piense que es anti-selecta o que es anti-el salvador. Al contrario, cada video que tengo aquí están, la selecta con nosotros, pero lo que sucede hoy en el salvador es inaudito. Primero dejas a los jugadores sin comer, sin desayuno, sin comida, los tratas como si fueran un vil saco de papas. Y ahora nos enteramos de una problemática con el tema del transporte, que ni a los mismos jugadores hoy del salvador que están concentrados en la selecta, que van a jugar contra la isla de Jeffrey Epstein, contra Bonner, los tratan bien, que tienen que usar Ubers, Lyfts, lo que ustedes quieran, elefantes, camionetas, bus, combis, patonas o como les digan, palomeras o gallineras, para desplazarse de su hotel al entrenamiento. Con información de Tigo Sports y obviamente Diego Enríquez, quien fuera básicamente el presidente deportivo, el que el manager de la selecta que se encargaba de toda la logística, es inaudito. A los jugadores de la selecta los traen en Uber, no alcanza ni para comprar un autobús, para rentar un autobús, y aparte les hacen caminar. ¿Por qué? Porque obviamente el Uber no puede entrar en territorios profesionales, en donde van a entrenar. Increíble, inaudito. Vamos a escuchar la información. Esto es de Diego Enríquez y obviamente Tigo Sports, el crédito hacia ellos. Aquí no pasa esto. Entonces ahora, lo que se tiene que hablar y decir es que en El Salvador no hay nada de profesionalismo. Todo lo dicen, todo lo avientan al azar, lo que diga Ave María Purísima. Aquí no hay preparificación cero, unificación de criterio cero. No hay un manager que se encargue de básicamente cumplir con los adeptos del autobús, de a dónde se van a ir a entrenar. No hay nada, señores. No hay absolutamente nada. Después de lo de Hill, ayer. Y hay una controversia con los hermanos Hill, ¿no? Que no les llegaron, no les dieron de comer, ni nada. Y ahora esto, que los jugadores los traen en Uber, tíos. De los hermanos Hill, ahora, al entreno, se cambia la hora de entrenamiento. Se cambió la hora de entrenamiento, escuchen. Se cambió la hora de entrenamiento. El bus no apareció. Obviamente el autobús dice, pues qué pedazo. Ya todo tiene que estar pactado, pineticado, amarrado y cambia su entrenamiento, ¿no? Vamos a ver. Los jugadores se tienen que ir del hotel al entreno en Uber. Y cuando llegan a la base naval de que entrenan, el Uber no puede entrar. Y los jugadores tienen que caminar de la entrada principal, varias cuadras, a llegar al campo. O sea, primero, sabemos que las piernas, caminar, todo esto que tiene que ver con el cuerpo del futbolista, es sagrado. Y los haces caminar. Cuadras. Los metes en un Uber todos como si fueran sardinas. Como cuatro o seis cabrones, hasta en la cajuela los metes. Después, no, ah no, que el Uber no puede entrar. Ah, pues, perfecto, tienes que caminar seis, cuatro cuadras. E imagínense caminar cuadras. Se caen, les pasa algo. Ah, no, por el Uber. Increíble, madre santísima de mi vida. A ver, son cosas que... Que no son de una selección, ¿no? Y tú decís... No es de una selección, esto es de una pantomima. Esto es de... Yo les digo algo, ¿eh? Hasta los equipos del barrio del Llano traen mejor logística, traen mejor comida. Por lo menos al final del partido te echas una coca o te echas una chela. Ellos, a los jugadores, ni la selecta, ni agua, ni agua, ni galletas crackers de estos les regalan, ni agüita. Ni agüita les dan, tíos. Ni agüita crazy les dan. Se imaginan. Y aparte los traes como si fueran gallinas en Uber. Hágame usted el favor. Por eso Roldán no viene acá. Por eso la gente se burla de la selecta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué carajo tiene que ser así? ¿Por qué? Ah, no, pero vamos a celebrar que Nathan Ordaz, que Francis Castillo está muy bien. Los jugadores, no, que caminen. Mételos en un Uber. Que se vayan al carajo. Esto es la selecta. Una verdadera verben. Un desmadre, una fiesta, un Acapulco. Esto es Acapulco Show. Esto es The Jersey Shore, señores. Váyanse a la mierda.